Sobre la tera de una araña, como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Cinco elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Seis elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Siete elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Ocho elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Nueve elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Dos elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. Tres elefantes se barateaban sobre la tera de una araña. Como veía que no se caía, fueron a buscar a los elefantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!